¡Aquí me diste, aquí me diste, eres mentira! ¡Buenos! ¡Y a ti que es, y a la feo eres! ¡Buenos! ¡Ey! ¡Aquí me diste, aquí me diste, eres mentira! ¡Y a tu que quede, y a la feo eres! ¡Y a las mujeres! ¡Y a las mujeres! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos inicia! ¡Bueno, me diste, aquí me diste, eres mentira! ¡Vámonos a todos, senadora! ¡Vámonos a Martínez! ¡Vámonos a Martínez! ¡Bueno, me diste! ¡Bueno, me diste, a cabrilla! ¡Dísenos! ¡Hiradanos! ¡Arriba! ¡Viva, gastos! ¡Arriba! ¡Hiradanos! ¡Arriba! ¡Vamos, me diste! ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Gracias!